Son varios los candidatos a cubrir las posiciones que se tienen en el plantel por la ausencia de Bayron Cano y Víctor Estupiñán, quienes ahora entrenan en la reserva. Uno de ellos es David Matute, quien desde los entrenamientos se encuentra motivado y dispuesto a dar todo en la revancha contra Universidad Católica con la posibilidad de ser titular. Partido difícil, pero se está trabajando con la intención de esa bronca que se tripló el partido, de mostrar en la cancha y sacar un resultado positivo. Por eso ojalá que se cambie mi posición, si es que siga a jugar, tenga otro desenlace. Si no, pues igual, creo que el bienestar del equipo es lo principal. Y lo que el profe considere quien juegue, apoyar, que lo importante ahora es ganar. Matute se muestra seguro, pues comenta que los descuidos cometidos en el último encuentro no se repetirán ahora que juegan en casa. Cuidarse, por ahí nos marcaron dos goles en el primer tiempo por no seguir paredes, que nos hicieron. Creo que ese problema lo vamos ya a cuidar, que no vuelva a suceder. Sabemos lo que tienen ellos, ya no volver a caer en los mismos huecos de los mismos problemas. Nos metieron tres goles y eso duele. Si la Católica nos metió tres, acá se le regresa el favor, agregó Matute. Mario Barrio Nuevo regresa al plantel y es otra clara opción para suplir las ausencias que tiene por ahora el equipo rojo. Claro, las condiciones siempre están ahí. Hay que ir mostrando mal la cancha y hacer las cosas bien. Juego, pero después cosas extra futbolísticas me dejan afuera. Pero ahora ya metido de lleno con el equipo y esperando terminar bien el año. Por otro lado, como fue dado a conocer, Alex González sufrió una dislocación en el hombro derecho en el anterior partido contra la Católica. Ahora se encuentra en recuperación con una para de dos semanas. Por su parte, Gregory González no ha estado trabajando durante 48 horas por un golpe sufrido en el muslo izquierdo. Sin embargo, desde hoy inicia la preparación y según el doctor del club, tendrá la posibilidad de jugar este viernes. Estefanía Álvarez, Deporte B.